La alcaldesa de Catamayo, Janet Guerrero Luzuriaga, junto a las concejalas Mónica Vega y Nora Arias, constataron cuatro de las obras que ejecuta el GAT Municipal de Catamayo. Al respecto, la autoridad señaló que en el caso del Parque de la Madre, los trabajos presentan al momento un avance del 80%, mientras que la regeneración y colocación de la cubierta en la cancha del barrio El Carmen está por concluir. Hemos hecho un recorrido con las compañeras concejalas para que se pueda observar el avance de los diferentes trabajos que se están realizando. Obra solicitada a todas las administraciones y que nos llena de satisfacción que esta administración está haciendo realidad también ese pedido de los moradores. Las otras dos obras visitadas fueron la construcción del muro de contención en el barrio Eliseo Arias Carreón I Etapa, o también conocida como la ciudad perdida, y la construcción del embaulado de la quebrada San Francisco en la parroquia San José. Al respecto, la concejala Nora Arias destacó el trabajo que está ejecutando el GAT Municipal. Claro, y sobre todo también apoyar a la señora alcaldesa ante las necesidades que tiene la comunidad para que estas obras se puedan realizar. Hay mucho por hacer todavía en Catamayo. Lo bueno es que existe la predisposición del consejo y de la señora alcaldesa. La concejala Mónica Vega aseguró que los trabajos que ejecuta el GAT Municipal de Catamayo fueron en su momento un pedido de quienes habitan en los sectores visitados. Por lo tanto, manifestó que la alcaldesa está atendiendo de esta manera con obras importantes. Apoyaremos a los diferentes proyectos que tiene la señora alcaldesa para trabajar por el bien de Catamayo, ya que es un cantón que día a día crece. Catamayo necesita esto y muchas obras más. Para el informativo, Acción Municipal, Eduardo Valdivieso.